La 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti y yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, el pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellas cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, prende otra a la que esto se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, el pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, Me dijo no lo pienses mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pones carres malas, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en, Yo tu Carmelo y tu Mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, sola se toca cuando, mirándola yo le hago, Yo tu Carmelo y tu Mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, sola se toca cuando, mirándola yo le hago, No, 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 no No, 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 no No, 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 no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser Como yo, ya lo vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no, no se vende ni se presta Allí está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los estilos todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Si, donde la te quieras Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow de la hostia que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te dan ya los peligros nocturnos Ni las pruebas que llegan con la oscuridad Pues mil caras a tu derecha Y a mil a tu izquierda Pero a ti Nada te pasará I'll be on the jumps No, no se es Partido como tú Partido como tú Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecino a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda y la deuda Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Y por eso estás con una igualita que tú Oh, 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 oh No nos voy a dar un paso por acá No vuelvas a mi caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien Con mi supuesto relazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ella no está Pa' ti, pues somos tú Pa' ti, pues somos tú Pa' ti, te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Pa' ti, pues somos tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Pa' ti, pues somos tú Gracias por ver el video.